... Un saludo, buenas noches a la espera de su publicación... ...en el Boletín Oficial de la Provincia... ...el presupuesto del Ayuntamiento de Almería... ...para este 2021 entrará en vigor en breve... ...hoy estas cuentas han superado el último trámite... ...en el Pleno Municipal Extraordinario y Urgente... ...en el que se han desestimado las alegaciones presentadas... ...únicamente con el voto en contra del Grupo Socialista... ...el Concejal de Economía y Función Pública... ...ha recalcado que es un presupuesto que supera... ...los 204 millones que es netamente social... ...y que viene a dar respuesta a las necesidades de los almerienses... ...en la coyuntura actual marcada por la pandemia. Ninguna de las alegaciones corresponde a causa para alegar el presupuesto... ...como se establece en el artículo 172 del texto refundido de la Ley de Hacienda... ...Locales. Por lo tanto, agradezco enormemente... ...las intervenciones que han tenido los portavoces... ...que me han precedido en el uso de la palabra... ...y explicando cuál era el motivo de la... ...o la posible causa de las alegaciones. Y hoy el alcalde de Almería, junto al diputado y a la delegada de Cultura... ...han realizado un paseo, una visita por la Feria del Libro de Almería... ...para animar a todos los almerienses a que acudan... ...a un evento que es totalmente seguro. Este año las tres administraciones públicas... ...se han unido para ofrecer a los almerienses... ...esta gran fiesta de las leyes... ...esta cita, la primera presencial en celebrarse... ...en una capital andaluza, desde que arrancar la pandemia... ...finaliza el próximo domingo 2 de mayo. Esta Feria del Libro vuelve dos años después... ...y vuelve con un aspecto totalmente renovado... ...con más stand de los que tenía anteriormente... ...y tres más que es la última edición... ...con una nueva ubicación que creo que ha sido todo un acierto... ...la Feria se sitúa al final del Paseo de Almería... ...en la zona comprendida cerca de la Plaza Circular... ...al que sumamos dos espacios más... ...este patio de los naranjos... ...de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía... ...y el patio de luces de la Diputación Provincial. Se lo avanzamos en la portada de este informativo... ...hoy hemos tenido pleno extraordinario y urgente... ...de forma telemática... ...en el Ayuntamiento de Almería... ...una sesión en la que han sido desestimadas... ...las alegaciones presentadas... ...al Presupuesto Municipal de 2021... ...que entrará en vigor... ...una vez que se publique... ...en el Boletín Oficial de la Provincia. El presupuesto para el año 2021... ...se aprobó el pasado mes de marzo... ...pero no había podido entrar en vigor... ...por estar en periodo de alegaciones. En total se han presentado seis... ...y todas ellas han sido desestimadas... ...por no cumplir con lo que marca la ley. De ahí que este mediodía... ...se haya celebrado un pleno extraordinario... ...para una vez resueltas las alegaciones... ...se pueda poner en marcha el presupuesto. El portavoz de Ciudadanos, Miguel Cazorla... ...ha vuelto a insistir en su apoyo a estas cifras... ...al margen de que su formación se hubiese gobernado... ...no habría elaborado presupuesto. Este presupuesto del año 2021... ...si Ciudadanos hubiéramos estado gobernando... ...en ningún momento se hubiera llevado a término... ...porque entendíamos que era un año... ...para haber prorrogado el presupuesto del año 2020. Desde el PSOE su portavoz Adriana Valverde... ...ha recordado que a pesar de que las cuentas... ...están ya aprobadas... ...son unas cifras que según el PSOE... ...no recogen las necesidades que requieren los almerienses. No recogen realmente... ...lo que merecen los almerienses... ...pero es que no recogen... ...nada de las necesidades que necesitan... ...vamos, para cubrir las necesidades que tienen. Estamos en un presupuesto... ...que prácticamente nos viene impuesto... ...y además que carecen de una ambición... ...para abordar y dar solución... ...a esos verdaderos problemas que tienen los almerienses. Juanjo Alonso, concejal de Economía... ...ha explicado que ninguna de las alegaciones... ...se pueden admitir a trámite... ...porque no están dentro de las posibilidades... ...que permite la normativa. Ninguna de las alegaciones corresponde a causa... ...para alegar el presupuesto... ...como se establece en el artículo 172... ...del texto refundido de la Ley de Hacienda Locales. Por lo tanto, agradezco enormemente... ...las intervenciones que han tenido los portavoces... ...que me han precedido en el uso de la palabra... ...y explicando cuál era el motivo... ...o la posible causa de las alegaciones. Tras salir este punto adelante... ...las cuentas del año 2021... ...podrán empezar a ejecutarse la próxima semana. Un pleno en el que el alcalde de Almería... ...ha aprovechado para lanzar de nuevo... ...un mensaje de prudencia ante el COVID-19... ...ya que aunque la cuarta ola... ...parezca que está contenida... ...el virus, dice el alcalde... ...sigue estando ahí. A las personas que nos están viendo... ...por favor, cuídense... ...estamos en un momento delicado... ...depende de nosotros... ...la responsabilidad individual y colectiva... ...es el mejor arma con el que cuenta Almería... ...para recuperar pronto la normalidad. Conocemos ahora los datos de coronavirus... ...con leve bajada en los casos en Andalucía... ...pero con su vida en la provincia de Almería... ...en la región andaluza se contabilizan... ...1.604 casos positivos... ...destaca la provincia de Sevilla con 423... ...o Granada con 312... ...se ha registrado un descenso en las hospitalizaciones... ...con 118, 34 de ellas en UCI... ...y hoy lamentamos 13 fallecimientos... ...más en Andalucía. En cuanto a la provincia de Almería... ...hoy leve aumento de casos positivos... ...en concreto, 128 más. Sumamos por otro lado, 11 nuevas hospitalizaciones... ...cinco de ellas en UCI... ...y una nueva víctima mortal. La tasa en Almería capital... ...desciende hasta situarse... ...en los 357 casos... ...por cada 100.000 habitantes. La policía local de Almería va a intensificar... ...la vigilancia en el cumplimiento de las medidas anti-COVID... ...durante este fin de semana festivo... ...para evitar infracciones a la normativa vigente... ...después de que la Junta haya flexibilizado las medidas... ...tras la estabilización de la cuarta ola. El operativo diseñado hará especial hincapié... ...en aquellas calles o establecimientos... ...donde se puedan producir aglomeraciones... ...y va a vigilar zonas... ...donde se puedan realizar botellones. De igual forma se va a incidir... ...en el respeto del toque de queda... ...que recordemos se mantiene... ...de 11 de la noche a 6 de la mañana... ...el uso de la mascarilla... ...o la distancia de seguridad. En Página Política les contamos... ...las últimas medidas puestas en marcha... ...por la Junta de Andalucía... ...para bajar los impuestos a los andaluces. Desde la formación Ciudadanos... ...aseguran que esta medida... ...está promovida por su formación política... ...y supone un ahorro de 320 millones de euros... ...para los andaluces. En Almería 341.000 personas... ...se van a beneficiar de esta rebaja de impuestos... ...que pretende incentivar el sector económico... ...para la formación naranja... ...es una promesa cumplida de las pactadas... ...con el Partido Popular... ...para poder gobernar en coalición la Junta. El Gobierno de Ciudadanos... ...continúa en la senda iniciada en el 2019... ...con la puesta en marcha... ...de una nueva bajada masiva de impuestos... ...aprobada en el Consejo de Gobierno... ...mediante decreto ley... ...que contiene una rebaja de tipo general de impuestos... ...de transmisiones patrimoniales... ...y actos jurídicos documentados... ...que ya se encuentran en vigor. El objetivo... ...es incentivar el sector económico... ...ligado a la compra y venta de viviendas... ...y aliviar la carga fiscal... ...en el acceso a la vivienda... ...tanto... ...en la tramitación de esta reforma fiscal... ...en el Parlamento de Andalucía. Ya desde la pasada legislatura... ...como digo... ...Ciudadanos hizo una modificación... ...una modificación histórica... ...del impuesto de sucesión y donaciones... ...que todos nos acordamos que era... ...uno de los impuestos más gravosos... ...en la comunidad autónoma que mayor... ...grababa ese impuesto... ...ya lo conseguimos... ...la pasada legislatura... ...y ahora obviamente lo hemos vuelto a hacer. La Secretaría General de Regeneración de la Junta... ...presenta junto a la Presidenta del Parlamento... ...Marta Busquets... ...el proyecto de ley contra el fraude... ...la corrupción... ...y la protección de las personas denunciantes. Se trata de establecer herramientas... ...como la creación de una oficina... ...para prevenir, investigar... ...y combatir la corrupción... ...que además... ...también tendrá poder sancionador. Así pues se busca ofrecer garantías... ...para que las denuncias por corrupción... ...lleguen cuanto antes... ...y sobre el presupuesto de 2021... ...ya se prevé una partida... ...de más de 200.000 euros... ...en esta materia. ...lear una oficina... ...una herramienta totalmente independiente... ...esa oficina pues... ...se encargará de prevenir... ...de investigar, incluso de sancionar... ...todos los usos que se han hecho... ...de la Administración... ...y los abusos de poder en muchos casos... ...estará liderada o dirigida... ...por una persona de reconocido prestigio... ...entendemos que con una experiencia mínima de 10 años... ...y además una titulación universitaria... ...es lo que se ha trasladado al texto... ...el personal que formará... ...que parte de esta oficina... ...serán funcionarios que velarán... ...por el cumplimiento de todo lo que... ...de las funciones que en ellas... ...se han trasladado al texto... ...y pretenden garantizar... ...la independencia total y absoluta... ...de los temas y las denuncias que lleguen. Y eso hace que Andalucía sin duda alguna... ...sea una tierra más atractiva... ...por esa reducción del trabajo... ...y por esa bajada de impuestos. También, y viene al caso también justamente... ...con la presentación que hoy estamos haciendo... ...ahora mismo no se habla de corrupción en Andalucía... ...como he dicho antes de ser una de las preocupaciones... ...que estaban en los tres primeros puestos... ...de los andaluces, de las preocupaciones... ...ahora apenas llega el puesto sexto... ...porque creo que los andaluces pueden estar seguros... ...con que la situación en Andalucía... ...pues efectivamente ha variado". Las asociaciones ASAL y ARA... ...unen sus fuerzas para luchar contra el alcoholismo... ...ambas instituciones han firmado hoy un acuerdo... ...con el fin de fomentar el consumo responsable. La Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería... ...ASAL y la de Alcohólicos Rehabilitados de Almería, ARA... ...han realizado un convenio con el objetivo... ...de tomar precaución y prevenir a la población... ...ante el consumo de alcohol. Al final lo que queremos poner en valor... ...y de la mano de ellos... ...un consumo responsable... ...no es necesario... ...para poder divertirse... ...beber... ...y nada pues... ...devolverles agradecimiento... ...y que espero... ...que este sea... ...el primero de muchas colaboraciones... ...que podamos tener juntos... ...entre las dos asociaciones... ...porque yo creo que tenemos... ...muchos puntos en común... ...muchas gracias presidente". El acuerdo ha sido firmado en la sede de ASAL... ...por los presidentes de ambas instituciones... ...y entre las cláusulas destaca el compromiso... ...de los miembros de la Asociación de Hosteleros... ...a ofrecer campañas de sensibilización... ...y concienciación sobre el consumo de alcohol responsable. "...firmar un convenio de colaboración... ...en todos los referentes al alcoholismo... ...información, prevención... ...en realidad todo lo que va relacionado con el alcoholismo... ...así que... ...muchas gracias al presidente de ASAL... ...por este convenio que firmamos... ...y espero que la colaboración sea... ...muy buena y que dure mucho tiempo". El convenio tendrá duración de un año a partir de hoy... ...y desde ambas asociaciones... ...coordinarán que se cumplan las partes del acuerdo... ...sobre todo para prevenir y trabajar el problema del alcoholismo. El Gran Hotel Almería reabre sus puertas... ...después de haber estado cerrado durante más de tres meses... ...por las restricciones del COVID-19... ...y también como no, la caída de las reservas. La crisis sanitaria y en consecuencia las limitaciones de movilidad... ...provocaron que el Gran Hotel Almería... ...se viese obligado a cerrar el pasado mes de noviembre... ...y a pesar de que en enero volvieron a abrir sus puertas... ...a dos equipos de fútbol para la Supercopa de España femenina... ...pronto tuvieron que cesar su actividad... ...debido a la tercera ola. Ahora hemos vuelto a abrir ya con nuevas expectativas... ...expectativas más positivas, ya hay más vacunas... ...y aparte pues las buenas noticias por parte del gobierno... ...que nos permite abrir las provincias... ...y por lo tanto pues amplía nuestra perspectiva... ...frente a cantidad de turistas que puedan llegar. Además con la reapertura del hotel... ...se ha conseguido rescatar a todos los empleados... ...que se encontraban en ERTE. No hay problema en estar en un hotel... ...eso lo puedo garantizar... ...en cuanto a que se toman las medidas... ...exactamente igual que se tomarían... ...cuando uno está en casa... ...tomando las medidas pertinentes... ...perfectamente se puede uno alojar en un hotel... ...puede venir a Almería... ...y disfrutar de playas, restaurantes y de todo". En este sentido la nueva medida... ...anunciada por la Junta sobre la movilidad... ...entre provincias... ...aumenta las expectativas... ...sobre el número de reservas de turistas... ...y la recuperación del sector hotelero. Sigue la buena marcha de la Feria del Libro de Almería... ...una edición que viene cargada de incertidumbre... ...por la situación de la pandemia... ...y por su nueva ubicación... ...pero que ha demostrado que la cultura es segura... ...y además de calidad. Ayuntamiento de Almería, Diputación y Junta de Andalucía... ...se han unido por primera vez... ...para compaginar sus fuerzas... ...e impulsar la cultura... ...lo han hecho organizando una Feria del Libro... ...en la que las tres administraciones... ...han aportado su granito de arena. "...que es la primera gran feria... ...que se celebra en Andalucía... ...y yo creo que eso es un hecho a destacar... ...y a resaltar... ...y a poner en valor la cultura... ...y además la cultura segura... ...en unos momentos complicados". "...creo que ha sido un acierto... ...la nueva ubicación que ha tenido la Feria del Libro... ...y este es el tercer día... ...es muchísima la afluencia... ...que está viniendo a la Feria del Libro... ...y la verdad es que es para estar más que satisfecho... ...y por tanto desde Diputación... ...agradecerles que hayan contado con nosotros... ...y como no podía ser de otra forma hemos correspondido... ...con todo lo que teníamos... ...con toda la batería de lo más importante que tenía... ...el Instituto Estudio Almeriense... ...y la Diputación Provincial de Almería". El alcalde de Almería... ...ha recalcado que esta Feria es segura... ...y que el Ayuntamiento trabaja para impulsar la cultura... ...en todos sus ámbitos. ...nosotros hemos puesto mucho cariño... ...para que esta Feria sea todo un éxito... ...pero desde luego con acompañantes como ellos... ...pues todo es absolutamente más fácil... ...creo que la oferta cultural que se le plantea a los almerienses... ...es una oferta ambiciosa y digna de una gran capital de provincia... ...quiero agradecer al director también de la Feria... ...el trabajo que ha venido realizando... ...para que toda esa batería de presentaciones de libros... ...de cuentacuentos, de la presencia de editoriales... ...de escritores, de librerías... ...de todo ese sector que tan importante es... ...para la ciudad de Almería... ...y para el conjunto de todo nuestro país... ...esté hoy presente, Almería sea protagonista... ...a nivel nacional en materia del libro". Todas las actividades que cuentan con un aforo limitado... ...están siendo un éxito de participación... ...una feria que se puede visitar... ...hasta el próximo domingo 2 de mayo... ...les animamos a que lo hagan. La escritora Vanessa Monfort presentaba en Almería... ...en el marco de esta Feria del Libro... ...su última obra, La Mujer Sin Nombre... ...una fascinante aventura... ...de una mujer silenciada por la historia oficial hasta ahora. Yo siempre digo que es un personaje que es como una gran heroína romántica... ...lo que pasa es que fue real y es una suerte encontrársela... ...o sea que vamos, esa mujer sin nombre... ...siempre le digo que con el apoyo de mis lectores... ...va a dejar de ser una mujer sin nombre... ...y le vamos a poner ya su nombre María Lejárraga... ...es una obra para el Centro Dramático Nacional... ...que se llamó Firmado Lejárraga... ...fue además la primera vez que Eduardo Noriega se subió a las tablas... ...que le apetecía mucho hacer además el personaje más contravertido... ...que es el de Gregorio Martínez Sierra, su marido... ...bueno, en fin, fue una de las experiencias más bonitas de mi carrera... ...nos quedamos sin entradas todos los días... ...y luego ya me di cuenta que los 100 años de vida fascinante de esta mujer... ...que tiene de todo, tiene un éxito en la sombra... ...tiene triángulos amorosos... ...en fin, se ve a través de sus ojos una España y una Europa... ...a través de sus creadores, no cabía en un teatro... ...necesitaba dedicarle una novela... ...y así pues acabamos escribiendo La Mujer Sin Nombre". Con valentía, coraje y sobre todo muchas risas... ...la humorista Raquel Sastre... ...puso el broche de oro a la segunda jornada de la Feria del Libro de Almería... ...desde el Centro Fundación Unicaja, Sastre... ...presentó su libro Risas al Punto de Sal... ...un testimonio en primera persona... ...como madre de una hija con autismo... ...además en las páginas de su obra, La Humorista... ...refleja los primeros indicadores del autismo... ...las terapias con evidencia científica... ...problemas de pareja que puede ocasionar... ...tener un hijo con necesidades especiales... ...la importancia de la jugoterapia... ...o cómo reconocer las estafas... ...no sólo con personas con trastorno... ...del espectro autista. ...y va a ser esa historia, ¿no?, con Emma... ...y cómo con el humor la estamos sobrellevando... ...pero sobre todo un libro de divulgación, ¿no?, ...de cómo poder darte cuenta... ...en los primeros indicadores del trastorno espectro autista, ¿no?, ...que hay varios indicadores que son muy importantes... ...a lo mejor puedes adelantar un año esa atención temprana... ...para que luego tu peque tenga mejor pronóstico... ...cómo poder diferenciar cuando algo no tiene evidencia científica... ...y cuando sí la tiene... ...la importancia de hacer pruebas genéticas... ...porque la gente no sabe que hasta un tercio de la persona... ...o tratar a un experto autista... ...en realidad lo que tiene es un síndrome genético... ...que se lo produce... ...y no en todos sitios mandan esas pruebas genéticas... ...y es obligatorio hacerlas... ...entonces son cosas que la gente no sabe... ...y creo que deben saber. Pensaba que sería un libro que sólo... ...iría sobre todo destinado, ¿no?, ...a las familias de pequeños con discapacidad... ...y al final... ...es un libro que sobre todo por la parte científica... ...y por el humor... ...lo está comprando todo tipo de lectores... ...y me ha sorprendido bastante... ...y me hace mucha ilusión. Delicatessen recibió ayer en el Teatro Apolo... ...la obra del almeriense Julio Béjar... ...se llama 8-56... ...un nuevo salto artístico y escénico... ...nunca mejor dicho... ...inspirada en la marca... ...del conocido atleta español... ...Yago Lamela... ...la obra fue ganadora del primer certamen... ...esos textos ocultos... ...y ganador de residencia en el espacio... ...guindalera... ...su historia es la de un muchacho... ...que para poder entrenar... ...hacía cada día... ...dos horas de autobús... ...y tres kilómetros a pie... ...hasta llegar al estadio... ...saltó de Avilés al podio mundial... ...con una marca imposible para un hombre blanco... ...un salto histórico de 8-56... ...que le valió una plata mundialista... ...y su récord de Europa... ...que mantuvo durante diez años... ...hasta el inicio de un calvario de lesiones... ...que le obligaron... ...a su retirada definitiva... ...en 2009... ...y posteriormente... ...un drama al de su vida. Quiero decir... ...récord de Europa... ...récord de Europa... ...y oro... ...y atención... ...no tenemos por qué poner límites a la ilusión... ...pero ahí puede haber más de 8-46... ...fíjense... ...fíjense... ...y ahora les mostramos... ...un anticipo de la gala Talentos de Almería... ...que emitiremos mañana sábado 1 de mayo... ...a partir de las 9 y media de la noche... ...en ella podemos disfrutar... ...con los artistas emergentes de la tierra... ...con cantantes... ...con grupos de bailaoras... ...coreografías de músicas urbanas... ...o cantadores de flamenco... ...aquí vamos por ejemplo... ...a la cantante Rubí Diamante... ...con una voz que nos recuerda... ...a las divas del jazz... ...o del show. ...pues hasta aquí las noticias... ...para todos aquellos que nos siguen... ...a través de la página web... ...ya saben... ...3podoles.interalmeriatw.com ...los que lo hacen a través de la TET... ...se quedan ahora con el deporte. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!